Bienvenidos a un nuevo capítulo de A.A. Animal Live, yo soy Pod Machine, yo soy Valeria Canabati, acá Surge, que más bien gente como Andan Coban, la invitación es para que se suscriban aquí en Animal, analizando y reaccionando, lo más importante que sale cada fin de semana en la música, y bueno, un fin de semana con muchas mexicanas lanzando música, están rompiendo Val, tus paisanas como diríamos acá, compatriotas, están realmente muy activas, Kenia, Kim, Dana, lanzaron tres de las patronas yo diría que en México, y bueno, esto pinta bien, a ver, aún te quiero, bueno, aunque es Lyric Video, de pronto no están nerviosos. Esos Lyric Video que ha sacado, son muy escalados, son muy, había uno blanco y negro de un vestuario enorme que era Libri también, pero ya está en esa cubierta. Ustedes saben que si no hubieras pichado a YouTube ahora, ¿sabes? ¿Avanza rápido? Sí, me muestra la siguiente semana pasada. Es bacano, para que aprendas, bueno. La gente de ella. Siento la llorona, siento tipo de ese mood. Me dejaste flores, al perro se las di. ¿Crees que me interesa si me dejaste de seguir? Sé que te hiciste una cuenta, te mueres viéndome feliz, prefiero estar sola, que ser esclava de las mentiras que me dices. Tengo que decir algo muy bien, de las voces, de algo como españolete esto. Pero de las voces mexicanas así, más, no, como más con delivery, muy bien hecho, Dana Paula, sí es una muy buena cantora. De hecho, una persona que ha trabajado con gran parte de la industria nos decía que la mejor vocalista mujer a nivel técnico que había conocido en la vida se llamaba Dana Paula, y es una persona que de verdad... Ha grabado a muchas personas. Ha grabado a mucha gente. Es que el control que tiene es increíble. Porque quise, te di todo, tú por nada lo vendiste, estoy mejor sola, aunque de vez en cuando admito que te pienso, tu recuerdo no es bonito, es un lamento, pues si te oyes un poquito... O sea, aquí perfecto podría entrar unas palmas o unas trompetas ahí variadas. Pero es que, a ver, yo iba a decir que esto como que tiene un elemento muy colonial, siento yo, en ese sentido. O sea, es como que a uno no se le puede olvidar que muchos de los géneros latinoamericanos... Háblese bolero, bambuco acá en Colombia, algunos géneros regionales en México, tienen una herencia española muy fuerte que después se adaptó a las regionalidades de cada lugar. Que para mí, sí, se siente mucho como... Llorona. Ay, de mí, llorona, llorona, llorona. ¿Qué? Si todo eso quiere el fondo, te quiero. 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 Lo de sucio en el cloro lo quitan. Ni que te bañas con agua bendita. Una mujer como tú es lo que necesita. Sé que no tienes cura, eres más malo que el COVID. Más malo que el COVID, pero te quita. Sé que no tienes cura, eres más malo que el COVID. Más malo que el COVID, pero te lloré. ¿Cómo lloraron el COVID? Uy, esto es algo increíble. Es algo muy curioso, y es como que, obviamente, este tipo de melodías, por decirlo así, tan coloniales que tiene esto, y pues con un lenguaje bastante contemporáneo, que uno puede decir que bebe mucho del lenguaje urbano. Sí, haciendo ese tipo de referencias. La verdad es que la letra más sorprendido. O sea, el tequila me curó como que tiene varias cosas que están heavy, y al mismo tiempo las pone de una forma que no las he visto antes. La verdad... Es una innovación aquí lírica. Yo tengo que decir, yo particularmente no soy como entusiasta particular de la música de Ana Paula, no es que la siga todo el tiempo, pero de todo lo último que he escuchado, esto me ha como cautivado de una manera especial. Eso tiene algo, tiene como alma. Sí. No sé cómo decirlo. Con una ranchera te olvido y con dos consigo alguien mejor. Es que esto fue lo mejor, no. Te deseo lo mejor, no. Vengas pidiendo perdón, que te perdone Dios. Prefiero estar sola, que ser esclava en las mentiras que me dicen. Si no creo en el amor, no es porque quise, te di todo y tú por nada lo vendiste. Yo respeto demasiado a Ana Paula, pero con esto lo está llevando a otro nivel. O sea, de verdad es que todo está en otro nivel. Se siente una Ana Paula mucho más madura, mucho más en su vuelta, mucho más enfocada también demasiado en su carrera. Como que siento que en el pasado era mucho de que, bueno, quiero hacer un poco de todo, cual le funcionaba súper bien, el ser artriz, el encontrar su camino, el ahora ser cantante y querer serlo, llevarlo adelante. Y creo que con esto se siente una Ana Paula como muy verdadera, muy auténtica y muy real. Es que reinventada. Yo siento que en los últimos lanzamientos uno siente una Ana Paula encontrándose finalmente. O sea, como, miren, yo ya he hecho muchas cosas, ya he hecho tal vez cosas que creía que me iban a funcionar y uno siente acá una madurez diferente como de voy a hacer perseguir cosas que llevo dentro. Y siento que eso es muy respetable. Sí, se va por este camino. O sea, yo quiero escuchar más de esto. Ok. Estoy mejor sola, aunque de vez en cuando admito que te pienso. Tu recuerdo no es bonito, es un lamento. Si te odio es porque en el fondo te quiero. Dime por qué eres así. Qué más tú quieres de mí. No me tortures la herida que sabes que sangra por ti. No me tortures la herida que sabes que sangra por ti. Vete, vete, vete que no quiero equivocarme. Uy, ¿sabía? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Hombre? ¿Dana Paula, Manuel Lara? Pero Luzma y Manuel Lara. Manuel Lara, ¿verdad? ¡Wow! ¿Samuel de Jesús de Ciencio? ¿Eh? ¿Samuel de Jesús de Ciencio? Sí. Sí. Bueno, tenemos un combo. Qué buen combo. Tenemos un combo de gente muy talentosa detrás de esta canción. De verdad. Que ahí está Manuel en neón, yo creo, ¿no? Sí. Una obra de arte, digo yo, una canción muy sorprendente en su ejecución, en su performance. El visualizer acompaña muy bien la canción, o sea, que me atrapa. Sí. En su producción. Ajá. Pero funciona. Pero como que tiene el vibe. Sí. La verdad. Porque ahora ha puesto la letra tipo acá. En el medio. Hubiera estado raro. Vale. No, porque no se ve. O sea, por el fuego. No, pero en el medio ha funcionado. Sí. Uy, no sé. Yo siento que cuando las ponen en el medio es como si fuera como un videolíric chivía. Ok. Pero cuando le ponen abajo es como si fuera más de videoclip. Sí, pero es que ve cómo está el fuego. No sé, es mi impresión. Bueno, aquí estás en ese punto. Pero la verdad es que impresión me sorprendí muchísimo. La verdad. No me estaba eso. Cosas, es un masterpiece de Dana en su writing. Yo creo que quiero llegar a escucharlo otra vez. De las mejores canciones. Cosas que no esperaba encontrar y encontré. Aún te quiero de Dana Paola. Nice. No, pues la verdad. Estoy en shock. Solo tengo felicitaciones para todos los involucrados. Ahí pues a la señorita Dana Paola por darle vida, carne, voz y corazón a esta canción. Con esta interpretación tan increíble. Y la composición también. A los compositores. Elena Rose, Abdiel, Manuel Lara, Dana Paola. Y lo que falta otro. ¿Quién me está faltando ahí? Benjamín. 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 Aleján Ciza, que a él particularmente no lo conozco. Y al señor Manuel Lara en la producción. Manuel Lara. Qué increíble. Él les quitó el sombrero. Una gran obra de arte acaban de hacer acá. Rara vez decimos esto en el canal. Necesito más música, sí. Están proponiendo, están haciendo cosas valiosas para el mundo de la música. Sí. Y pues bueno. Muy bien. Bueno mi gente pues nada no olviden suscribirse aquí. En Animal. Y reaccionando a lo más importante de la música. Y no siendo mucho más. Sí, siendo mucho más. Si usted tiene un talento que le funcionaría a la industria de la música. Y usted quiere meterse a esta industria. Mande un correo a convocatoriasanimal.gmail.com Donde estaremos recibiendo lo que usted nos quiera contar sobre su talento. Tenemos convocatoria abierta para diseñador gráfico, productor musical, estratega digital. Pero si usted tiene otros talentos como ser un gran negociador. Encontrar talentos por internet. Hacer análisis de datos que le pueda servir a la industria de la música. Si quiere ser tour manager, personal manager. México, Colombia, ya tú sabes. Entonces cualquier persona que quiera explotar su talento en la industria de la música. Estaremos viendo sus perfiles, escuchando sus historias. Los necesitamos. Los necesitamos. Y se podrían unir a este barco de Animal. Al Dream Team. Al Dream Team. Y bueno. No siendo mucho más. Ahora sí. Desde Bogotá, Colombia. Yo soy Pop Machine. Yo sé para el canal a ti. Acá soy Rich Queen. Si hay un abrazo. Bye. 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 Una marcelona. Vamos a perder. Vamos. ¿Qué pasó, bife?